Vamos a ver el marcaje de Kyle Guy con Howard, ¿no? Porque Kyle Guy ahí tendrá que esforzarse en defensa. Ahí la tira ante Tommy, te cae para Kyle Guy, de 3, Guy, de 3, Guy, de 3, solo red. Kyle Guy. Félix, en cara para Marinkovic, fíjense cómo pasan los bloqueos, Kyle Guy recibe, Guy, 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 Guy. Primero dispara, bam, bam, y después pregunta. Le estira, pero lleva un promedio brutal. Pues desde luego este acierto, y esta... Le ofrece su mano izquierda a Arthur Kirox, el que recibe finalmente la pelota es Andrés Félix, Félix para Kyle Guy, de 3, tiene un tubo, Lucio, tiene un tubo. Y que apuesta en escena, no cabe duda, que está sorprendiendo a propio, se extraña el pinta, se marcha de Gómez, viene el eslovaco, el balón sale suelto, Virgander, Virgander en la pintura, abre para Guy, de 3, otro más. ¿Cómo está? De Kyle, Joseph, Guy, señoras y señores. Permisibilidad y el equipo que mejor se adapta a esta circunstancia tendrá más que ganar. Tengo la ligera sospecha a Lucio Angulo de que nos va a costar abrir en este playoff. Fíjate que había dicho yo que había sido inteligente al conceder el pase, y ahora sobre dos, anotas. Segundo triple de Cowan en el partido, ataca la peña, viene Guy, 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 Guy. La vuelve a liar. Ahí juega Kyle Guy, sale dos a por él. Aguanta Kai-Gai, está abierto Janay Krab, viene Kai a por otro, a por otro, a por otro, a por otro Está usando faltas que no van a la línea Mira, 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 esta última que ha enchufado Es brutal, mira, mira la sonrisa, porque todos los jugones sonríen igual 5-4, la tiene Guillem Vives, Vives, esperando que salga de los bloqueos, Kai-Gai, Kai de 3, Kai de 3 Bueno Otra más Chiquitito que se hace grande, ¿no? Pero tiene que estar más acompañado Ahí juega la bola Andrés Félix, justo de robar esa bola, Marcos Howard, viene Kai-Gai de 3 Dos opciones desde la esquina, ha tenido Vani 10, ninguna la supo aprovechar Ahí está Kai-Gai, reta Costello, se para para 2, Kai-Gai, no, sí, dentro Se apoya en Tomic, Tomic, para Kai-Gai Ahí está Kai-Gai, se quiere marchar de Thompson, le frena bien, Kai-Gai, se juega el triple Oye, 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 pero cómo está este chico, lo enchufa todo Cuarto de Joan Peñarroya, cómo está Juventud Valadona, Lucio Cómo está y cómo está Kai-Gai, míralo, está en fuego Si mete uno más, se queda en solitario con el récord de anotación para un jugador de la Peña en playoff Y lo tiene ya, Kai-Gai